Y recuerden que si les gustó el video pueden darle un grandísimo like que ayuda demasiado. Nada de esto existiría si no fuera por todos ustedes, y gracias por acercar a esta comunidad más grande. Gracias por ver mis videos y por compartir conmigo muchos momentos. Y le envío un saludo a Julián del futuro, que seguro verá este video y me dirá de todo esto que logré. Los aniversarios son eventos muy específicos porque nunca se repiten. Soy una persona que disfruto mucho de recordar porque ya saben, recordar es vivir. Y hoy quiero vivir más que nunca. El 4 de diciembre pasado se cumplió en 5 años desde el día en que se hizo el primer video a este canal. Es en retrospectiva una cantidad de tiempo considerable. Piensa en las cosas que han sucedido en estos 5 años, si es que es casi un tercio de mi propia vida. Creo que es importante homenajear de cierta manera la cantidad de historias y momentos que hemos vivido en esta travesía. Recopilando contenido de videos, directos y otras cosas que nunca se le dieron a la luz. Mientras les narro un pequeño relato que espero quede postergado nostálgicamente por el futuro. Y por otra parte agradecer de múltiples formas a todos aquellos quienes han hecho parte de esto de alguna u otra manera. A todos. Tanto a quienes continúan, a quienes se fueron y a quienes nunca volverán. Esto ha sido de muchas formas un puente para decenas de situaciones. Creo que fijar tu vida dentro de un rumbo durante tanto tiempo es melancólico. En el lejano 2015 o 2016 nunca imaginé de dónde me llevaría esto. Y es que el azar ha combinado muchas otras cosas. El ciclo finaliza en distintos horizontes. Hoy se denota bellísimo el viaje. El camino que hemos cubierto para llegar hasta acá. El canal es casi un registro de los años. Mi cabeza es una nostalgia inmensa revisar el material antiguo y escuchar mi voz. Creo que el corto siempre fue muy predecible. Desde el inicio de este. Inclusive desde el tráiler. Esa voz prematura que a sus 13 años grabó los diálogos de una subdeserie. Que en su momento sirvió para acercarme a la gente y bajo la cual conocí a muchísimas personas importantes. Así como grabar estos primeros videos narrados con un tono forzado y bien pobre. Al instante pensarás en un show más. Pero ¿sabes todo sobre esta serie? Siendo los primeros intentos por establecer un contenido. Digamos que este proyecto nació de forma muy diferente. Realmente nunca consideré hacer un canal dedicado a la animación o similares. En sus inicios. Muy en sus inicios. Consideré incluso hacer un canal de gameplays. Y curiosamente. Llegué a subir material relacionado a MyTarkingTomi y similares. Gracias a todos mis suscriptores por siempre apoyarme. Acumulando unos 13 videos al respecto. Que fueron subidos en fechas incluso anteriores a la subida del video que considero el primero de este canal. Esas cargas hoy en día aún existen aunque están privadas. Y desde ahí mismo se nota levemente la influencia que ya había de la animación. Aún nada de más a mi primer gran éxito. El primer video que penesamente cosecha más de mil visitas. Pero no sería esto que me anima a subir mis primeros experimentos en Pivot Animator que el canal tomó forma. Guiándolo a lo que más adelante serían las animaciones y cortes. Incluyendo en eso a La Ciencia Imperfecta. Proyecto que concebí en 2015 y que fue guiado por mí y mi mejor amigo de entonces. Hecho que impulsó el canal y justamente me llevó a conocer a descendas de personas maravillosas. Guardando lo anterior como un espacio de amistad e ilusión. Era absurdamente entretenido hacer esos capítulos y compartirles con mi limitado público. Realmente no descarto llegar a retomarlo en algún punto. Más por nostalgia y diversión que por otra cosa. En el camino también surgió el interés por las reviews y los videos narrados. Idea que extrañamente nació en medio de las animaciones. Y que me ha acompañado hasta hoy. Afrontando cambios de voz y avances en guiones y edición. Se supone que este dude es el mejor amigo de McQueen. Y por eso mismo lo lleva al torneo. Cosa que me ha hecho perfeccionar el arte de la escritura. Otra de las pasiones que me impulsaron a crear el canal luego de intentos fallidos. Expresarme en plataformas como Wattpad. Ha sido igual muy bonito participar en situaciones colaborativas en diferentes formas. Tanto en esas ocasiones donde le he pedido amigos o creadores. Que admiro participar dentro de ciertos videos en el canal. Así que me enorgullece también presentar al experto en animación. Amigo mío y por hoy presentador Loco Ramírez. Así como los torneos de reviewers que he llevado. Donde más allá de perder o ganar. He creado vínculos muy importantes con personas que hoy considero muy buenos amigos. En todo caso. Es agradable poder recordar a todos aquellos que les han estado presentes. Este canal no se ha edificado solo. Me parece importante agradecer a todos los que han podido ayudarme en algún punto. De la forma que sea. Al igual que me gustaría algún día poder volver a tener ese acercamiento que había. En sucesos como aquellos directos. Llenos de euforia infantil y ideas sueltas. Momentos que sinceramente. Me da un poco de pena revivir. Pero que refleja en una etapa muy específica que atravesaba en su momento. Oh perfecto. Entonces. Estamos en directo. Este directo es básicamente para darle apoyo a todos ustedes. Para agradecer. Para decirle que los amo. Para hacer mil cosas relacionadas con el amor que les tengo a ustedes los escriptores. Hoy en día puedo decir que llevar este pequeño canal es casi un sueño cumplido. Desde chico siempre quise crear cosas. Dibujo desde que tengo memoria. Y desde siempre he imaginado instancias que me permitan lanzar o presentar proyectos. Y este medio me lo ha permitido. Aunque sé que aún quedan mil cosas para hacer. Cosas que espero tenga la fortuna de compartir con todos ustedes. 5 años es una cantidad que se dice muy fácil pero para nada es ligero. Significa mucho más de lo que parece. Representan días y días de esfuerzos. Intentando dar lo mejor de mis capacidades para crear videos y contenidos que me satisfagan a mí mismo. Son 5 años de recuerdos y de mil memorias que hoy añoro. 5 años de momentos de aprendizaje. Y sobre todo 5 años de crecimiento y superación. Con esto deseo cerrar de forma bonita una etapa que engloba cosas más allá de YouTube. Engloba cosas y situaciones mucho más personales que no sean importantes para el tema. Pero que por azar suceden a la vez. 2020 no ha sido un año fácil. Todos la hemos pasado mal en algún punto por alguna razón. Personalmente nunca imaginé vivir un año como este. Es increíble toda la situación en diferentes frentes. Y creo que ha sido un proceso complicado que a la fecha lastimosamente no ha llegado a su fin. Pero aquí seguimos. ¿No les parece un logro? Hemos podido ir afrontando de a poco las adversidades mientras el tiempo hace lo suyo. Es importante mantener la cabeza en alto. A pesar de lo que suceda. Esto nos ha permitido crecer en muchos aspectos. Y nos ha hecho caer en cuenta de muchas cosas que antes ignorábamos. Ojalá esto nos ayude a seguir haciéndolo. A seguir creciendo y madurando. Así como a seguir luchando a pesar de que la vida nos golpee de la forma más fea. De corazón. Espero que este 2021 sea mejor para todos. Porque quizá este año no fue el mejor. Y quizá hayamos perdido cosas que nunca podríamos recuperar. Pero de seguro tendremos mucho más tiempo disponible para ser felices. Tanto como hubiéramos querido. De todo corazón. Y con toda la pena y el egocentrismo que engloba este video. Gracias por estar aquí de vuelta. Este es creo el video más personal que he hecho. Por mi parte haré lo posible por seguir creando y ofreciéndoles lo mejor de mi. ¿Cuánto daría por que estos 5 años se transformaran en 50? Pero como sé que es demasiado aspirar a tanto. Yo mientras me centraré en seguir lo que más pueda. Esto cierra una etapa y abre mil caminos. Ojalá pueda permitirme verlos más el año que entra. Así como seguir aquí durante muchísimos años más. No tienen ni idea de lo feliz que me hace saber que dedican un ratito de su valiso tiempo a visitar este ínfimo rincancito de internet. Y sobre todo. Mil gracias por ser parte de mi vida. No se alcancen a imaginar cuánto significó esto para mí durante el transcurso de estos años. No siendo más. Me despido de momento. Espero no nos reencontremos muy pronto. Aprovechando la nueva gráfica del canal y las decenas de vidas que espero llevar a cabo. Al igual que espero seguir haciendo de YouTube una parte de mi ser. Infinitas gracias por todo a todos. Y como diría Gustavo Cerati, gracias por venir.